La humildad consiste en reconocer que nuestra mayor satisfacción no reside en nosotros mismos, sino en Dios, y se basa en nuestra fe. Esto es lo que realmente nos cuesta a nosotros de fondo. Nosotros venimos a la iglesia, por ejemplo, participamos en actividades que tienen que ver con Dios, conversamos con otra gente que cree también en Dios. Segunda pregunta, ¿realmente pensamos, realmente sentimos que nuestro mayor deleite en la vida es pasar tiempo con Dios? Porque esto es parte de la fe, y es muchas veces cuando nuestra fe enflaquece, nuestra fe está flaca. Yo siento que hay diez cosas antes que están realmente, por las cuales pienso que me estoy deleitando, empiezan a ser mi foco. Y no estoy diciendo realmente que mi mayor deleite está en pasar tiempo con Dios. ¿Qué es lo que me está bloqueando en realidad? Normalmente me abullo. Normalmente ponerme yo primero que Dios, y ponerme, y colocarme yo antes que a Dios. Pedimos a la iglesia, porque no tenemos dinero en, porque es una actividad económica, no tengo dinero en otra cosa para gastar, y entonces vengo a la iglesia, paso un momento aquí, o realmente vengo a la iglesia porque encuentro a Dios, y mi mayor deleite es pasar tiempo con Dios. En todas estas preguntas que anotaba, tomaba nota durante el día de ayer principalmente, y dice, wow, ahora es que miro cada detalle en mi vida, lo que me apasiona, el tiempo que empleo, qué pongo primero, qué espero, qué lugar ocupa mi yo y qué lugar ocupa Dios. Un área muy, muy importante para nosotros que realizamos. Dios quiere un diálogo con nosotros, quiere decir que cuando hoy Él nos habla del orgullo a nosotros, no está esperando una actividad totalmente pasiva nuestra, está esperando un diálogo. ¿Qué tengo yo para decirle esto? ¿Qué tengo yo para decirle a Él, para contarle a Él? Él quiere generar ese diálogo. Por eso es uno de los puntos que quería sumar a la reflexión de hoy, es, ¿qué pasa en mi lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de esta semana? Aunque dije, vengo aquí porque voy a escuchar la palabra de Dios, ¿qué pasa en mi lunes, mi martes, miércoles, jueves, en el resto de la semana? ¿Tengo un diálogo con Dios? El silencio es para que pensemos, el silencio es para que le digamos algo a Dios. Dios espera escuchar nuestra voz. Un diálogo solo existe cuando es un ida y vuelta. Yo escucho la palabra de Dios, normalmente leyendo la palabra de Dios, la leo y la escucho, a veces a través de un hermano, a veces a través de una reflexión. Bueno, ¿qué estoy diciendo a Dios? ¿Cómo yo me comunico con Él? En la manera que no podamos nosotros tener un diálogo con Dios, es muy difícil poder seguir creciendo en la vida cristiana y es difícil también erradicar temas como el orgullo de mi vida. Un diálogo genera que uno se conoce con el otro. Cuando yo le cuento a Moisés, me gusta el fútbol, me gusta el tenis, me gusta y entonces y a mí me preocupan, mi hijo, ¿qué van a hacer? Y empiezo y empezamos a entender, nos pensamos las preocupaciones que tenemos, las preferencias en lo que creemos, en lo que no creemos, lo que nos gusta y lo que detestamos. Dios precisa también y espera de nosotros que hablemos, no solo que escuchemos. Él quiere conocernos y que exista la oportunidad de darse a conocer. Lo interesante es que en estos diálogos nosotros pensamos que nos conocemos a nosotros mismos, muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. En este diálogo con Dios, Dios nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Vamos a profundizar un poquito en este tema del orgullo, que tiene distintas facetas. Mi primera reacción al orgullo es el tipo, el agrandado, que dice, soy autosuficiente, yo me destaco, yo espero reconocimiento, espero aplauso. Normalmente ese es mi primer concepto de orgullo, pero no es el único. Es interesante ver que el orgullo tiene diferentes facetas. Vamos a irlas descubriendo una a una. Vamos por Primera Corintios 8.1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Primera Corintios 8.1 nos dice, En cuanto a los sacrificados, a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. Muy bien. Acá hay una razón por la cual yo puedo sentirme muy orgulloso, mi conocimiento. ¿Está hablando el apóstol Pablo en contra del conocimiento? Vamos a complementar un poquito con Primera Corintios 14.20. Porque no es necesariamente así, pero Primera Corintios 14.20 dice, Hermanos, no sean como niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Sean maduros. Quiere decir que el apóstol Pablo no estaba diciendo que el conocimiento era malo. No estaba diciendo que no usemos nuestra mente porque vamos a ser orgullosos. Lo que estaba diciendo es que hay un riesgo de que el conocimiento no se maneje. Igual que el dinero, igual que el poder, igual que tantas otras cosas. Esta no es una defensa a la ignorancia, lo que está haciendo Pablo. No es una defensa a la ignorancia. Por el contrario, Dios nos dio mentes e intelectos para que lo usemos. Pero está diciendo que hay un riesgo, que es que lo usemos más. Cuando esto del conocimiento es tan importante como Dios, y yo lo pongo en el lugar de Dios, ahí empiezo a tener un problema. Cuando yo uso este conocimiento para decir, oh, cuánto que es, lo sé, empiezo a tener un problema. Y ese es el problema de mi orgullo. Y mi orgullo empieza a ocupar el lugar que Dios debería ocupar, que solamente Dios debería ocupar. Jesús explica el orgullo de los sabios. Wow, y hace una interesante descripción, por eso prefiero leerla. Mateo 23, acá hay detalles. Creo que cuando alguien cuenta en detalle hay mucha importancia. Fíjense los sabios de la época en que Jesús, contemporáneos a Jesús. Mateo 23, 5 al 7, dice, Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borbas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes. Y los primeros asientos en la sinagoga. Parece que era importante sentarse en los primeros asientos. Acá no hay nadie, parece que no, en este tiempo. Pero en aquel momento parece que sí. Era importante sentarse en los primeros asientos. La gente se sentía, estaba inflada en su orgullo. Se sentía importante. Se iba contento a su casa. Se iba contento a su casa. Había recibido el honor que esperaba. Aunque estaba en la sinagoga, pero esto es lo que cuenta Mateo en este caso. Y esto ocurría en la época de Jesús. ¿Y por qué la gente los salude en las plazas y los llame maestro, rabí? Wow, muy importante. Encima salía de la sinagoga, iba a la iglesia, estaba caminando por la plaza. Y muy importante. Y se iba a decir, rabí, maestro. Wow. Impresionante. Este, esto, cuando nosotros estamos, pensamos que esta es la sabiduría que perseguimos, ahí tenemos un grave tema con el orgullo. Es mi orgullo, eso viene de adentro mío y de mi corazón. Y Jesús lo señaló. Se imaginan, en la cultura griega, ser autosuficiente era una buena cosa, era bien visto. Soy un líder y soy autosuficiente. Yo puedo hacerlo, eso es bien visto. Y Jesús era un líder humilde, manso. Y dijo, ustedes tienen un problema con esto de su sabiduría. Ustedes, esto viene de su corazón, pero su corazón es engañoso, totalmente opuesto a lo que ocurría en la sociedad. ¿Hay un problema con la sabiduría? No. Dios es sabiduría y además nos ofrece, si nosotros pedimos, podemos ser sabios. Bueno, era el problema acá, el orgullo de los sabis, el orgullo de los sabios del momento. El tema del orgullo de estos sabios y que se creían sabios, por eso no eligió a los sabios de este mundo. Eligió a los necios, el que recaudaron impuestos para avergonzar a los sabios. Pero no porque hay un problema con la sabiduría, no porque no tengamos que buscar la sabiduría en Dios, sino porque aquí los sabios estaban llenos, llenos, rebalsaban de orgullo. Gracias.